¡Vaya estrés del partido, vaya estrés del final! Vaya locura el partido, ¿no? Un partido, yo creo que muy igualado, muy tenso, con un equipo en frente con mucho músculo, con mucha física y con tres o cuatro jugadores de bastante calidad, ¿no? En el centro de campo de tocar y bascular. Para mí un equipazo y puede ser que ahora haya sido el equipo que más nos haya puesto entre las cuerdas entre el año pasado y este, ¿no? Un equipo que ha chutado bastante puertas, detenido en sus ocasiones y la verdad que, bueno, que ha ido por el empate, es un equipo que ha estado jugando la portería de otro día en todo momento. ¿Y el árbitro ha colaborado en ese estrés? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que hay que olvidar el tema del árbitro. Ha habido muchas tarjetas, yo creo que desajuste total de tarjetas sin criterio. Pero bueno, esto es así y yo creo que no hay que comentar nada. ¿Y a los tíos cómo los han visto? Bueno, los míos por fases, ¿no? Una de las fases donde el equipo estaba bien, donde había un juego del centro de campo, donde los hemos perdido del centro de campo también, segundas jugadas. El equipo contrario, la verdad que bajaba bien el balón. A balón parado, es un equipo de mucha envergadura. Estamos hablando que tienen 6-7 hombres de más de 1,85. Está hecho para esto. Y nuestro equipo es totalmente lo contrario, ¿no? Y nos ha pillado un poquito a principios de temporada, donde el físico, yo creo que prevalece sobre la técnica. Y a nosotros faltaba chispa. Estábamos hablando que, por ejemplo, Inarejo está un poco a tener su partido porque es un jugador chisposo. Y ellos, en cuanto a poderío físico, pues se han hecho un poco dueños del partido, ¿no? Pero solo eso, porque nada más. A balón parado es el único peligro que he visto yo dudas con el equipo. Pero yo creo que los nuestros han luchado, han peleado, se han duplicado, lo han hecho fenomenal, ¿no? Y bueno, han sacado casta de una novia. Sí, el Torrevieja es el equipo que más contra las cuerdas ha puesto Noelda en temporada y poco. Eso habla muy bien del Noelda, el arreglado hoy. Sí, a lo mejor hemos tenido la fortuna del penalti. También es verdad que yo creo que hay dos goles más que son legales y no lo anulan. Pero yo creo que sería un excesivo castigo para el Torrevieja, ¿no? Un tercero creo que no es lo que se ha manifestado en terreno del juego. Pero para mí me dice mucho que el equipo ha luchado, ha peleado, ha sabido competir, ha sabido perder tiempo. Yo creo que ha dosificado bien y, bueno, estamos hablando de que el equipo tiene que ir a más, ¿no? Y sobre todo en jugadas con acciones combinadas, entrando por banda, cosa que nos ha falta mucho porque no tenemos esa chispa y también porque ellos se han llevado el partido a su terreno, que es segunda jugada, los balones aéreos y muchas faltas. Tres partidos, no se conoce la derrota demasiado pronto, pero bueno, ¿obtenimos de la vez? Bueno, pero yo creo que son partidos para nosotros importantes porque hemos recibido al Muro y hemos recibido al Torrevieja, que son para mí dos equipos que van a estar arriba seguro. Son equipos con bastante potencial, bueno, pues hemos dado la talla, hemos dado la cara, hemos luchado y hemos sacado resultados favorables, ¿no? Ahora vamos a ver contra el Llobe, otro equipo que lleva dos partidos ganados, que lleva seis puntos, que parece que lo está haciendo bien. Bueno, vamos a ver si somos regulares, mantenemos esa regularidad y el equipo sigue creciendo y sigue evolucionando, que es lo importante. Después de los tres goles en concreto, evidente, dos partidos seguidos sin recibir goles, buena noticia también, ¿no? Muy buena noticia, el equipo yo creo que ha dado seriedad, sí que es verdad que nos lo han puesto difícil, vuelvo a repetir que en Torrevieja muy bien, con las ideas claras, todo era balones arriba, segundas jugadas, peinadas, y luego en segundas jugadas sabían con criterio lo que tenían que hacer, ¿no? La verdad que muy bien. Yo pienso que su forma de juego a lo mejor no va a evolucionar mucho más, porque es esta, no tiene más trabajo que este, pero sí es un equipo poderoso, eso está claro. Y nosotros es diferente, es un equipo que yo creo que tiene que crecer, que nos basamos en acciones combinadas, en mucho fútbol, en mucho toque, y está claro que nos falta mucho, mucho camino por recorrer. ¿Te parece una excursión de Juanza? Un poco rara, ¿no? Como todo el partido, rara, las tarjetas raras, no sé, un criterio un poco distante de todo, ¿no? Porque la tarjeta de Pagan es muy rara, la tarjeta de José yo creo que también, no sé, pero también ha sido un partido muy tenso y muy raro, ¿no? Entre dos equipos que se jugaba mucho por el estar ahí, pero dos equipos que querían mostrar su poderío, ¿no? A mitad de partido, en minuto 30, has puesto ahí a Luis García en el centro, a partir de ahí en Noelda se ha visto más, con esa idea más clara, ¿no? Ese cambio táctico. Sí, porque ellos tenían tres centrocampistas, nosotros solo dos, estábamos mal escaladorados, estábamos perdidos, muy abiertos a banda, y bueno, Luis lo hemos metido un poquito hacia adentro y ya hemos cogido lo que es la manija del partido, ¿no? Las segundas cuadras eran nuestras, el centro campo era nuestro, y así está el descanso. Y es verdad que luego, por lo que sea, por la inquietud y sobre todo por su músculo, porque ha sido físico, ¿no? Ellos han cogido el centro campo y han hecho un buen fútbol también, ¿no? Y la verdad que a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo Torrebeja. ¿Está bien la geografía de la visión o le pasa algo? Sí, yo creo que es el esfuerzo, la tensión, piensa que este jugador no ha jugado a lo mejor muchos partidos completos y jugar 60 minutos con esta tensión y este ambiente, eso le gasta muchísimo. Hablando del ambiente, la afición, ¿es decir, a ver una grandísima entrada? Fenomenal, ¿no? A ver la grandísima, yo creo que parte de culpa la tiene ahí el equipo, la afición, ¿no? Que nos ha llevado animando en todo momento, jugadas las poquitas jugadas que podíamos ir ganando, estaban ahí con nosotros, protegiéndonos del árbitro, protestando, yo creo que la afición es sensacional. Ojalá esto vaya creciendo y formemos una gran piña. Vale, claro.